Paren, paren. ¿Qué pasó? Me parece que se me hizo una ampolla en el dedo gordo. Pero caminá con menos de cinco cuadras. ¿Y cuánto falta para llegar al vuelo? Porque me duele. No, kilómetros faltan. Me parece que nos estamos equivocando, muchachos. ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Y que yo no quiero generar un disgusto a mi papá y a mi papá Agustín? No, esto ya lo habíamos discutido. Así no se puede trabajar. El que no quiere venir, que se vuelva al campamento. Yo voy a seguir. Y por eso el Diego Computarizado tuvo tanta aceptación en Europa. La relación costo-beneficio llegó casi un 70% de los propietarios a implementarlo. Yo le digo, en el patrón nomás. No se va a arrepentir. Gracias. Y gracias por el aventón. ¿Y ahora dónde vamos? Ahí. El viejo diario del pueblo. El viejo de la tierra. No se va a arrepentir. El viejo de la tierra. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. La voz de los filhos diarios. Los asusté. Discúlpenme, amiguitos. ¿Usted trabajaba en La Voz de los Pinos? No, trabajo. Trabajo. Últimamente, mermó el caudal de las actividades. Dicen, creo, que van a cerrar la empresa. No sé. En fin. Ay. ¿Qué andan haciendo por acá, amiguitos? Estamos con el campamento de hijos de policía. No, no, no. Estábamos buscando información sobre el extranjero misterioso. ¿El extranjero misterioso? Si vas más de dónde venimos, porque por ahora son todos sospechosos. Este hombre puede ser asesino. Max Klein. Max Klein. Sí, sí, me acuerdo. Dijo que era fotógrafo, que andaba recorriendo el país tomando imágenes. Pero yo les puedo asegurar una cosa. Ese hombre mentía, porque yo nací y crecí en Los Pinos. Y en este pueblo no hay un puto lugar que merezca ser fotografiado. Si la memoria no me falla, esto fue por septiembre de 1970 y... ¿Qué andan buscando, muchachitos? No, estamos haciendo un trabajo para la escuela, buscando información sobre un fotógrafo que desapareció. Max Klein. En el año 1975. Y cinco, Max Klein. Sí, estuvo parando en la pensión de don Aquilino, que en paz descanse. Y después, no sé por qué, decidió acampar cerca del pantano. Si mi jefe lo autoriza, yo les puedo prestar el material. Pero eso sí, me van a tener que firmar un memorando. Sí, no hay ningún problema. Porque si no mi puesto, corre peligro. Está bien, lo entiendo perfectamente. Vamos, eso es. La ciudad es brava, dicen. Pero Los Pinos es una jungla. La ley del más fuerte. Anda todo el mundo con el cerrucho por acá. A ver. Acá está, acá está. Opa. Opa. ¿Pero qué andan haciendo por acá estos muchachitos? 8 de octubre de 1975. Misteriosa desaparición de un turista. No hay rastro de violencia. Seis kilómetros al sudeste del pueblo, encuentran carpa intacta con todas sus pertenencias. Don Aquilino y su mujer, los últimos en verlo. Vamos a trocar. La policía, aún sin rastros del turista, se refuerza la hipótesis del pantano. Fin de la búsqueda. A más de un mes de la desaparición del Klein, la policía da por cerrado el caso. Lluvia es récord en lo que va de octubre. Agricultores se lamentan por la pérdida de sus cosechas. ¿Y eso qué tiene que ver? Sabemos que desde el campamento no pudo haber dormido abajo. Era época de lluvias y el terreno es cóncavo. De manera que podemos asumir que esa zona estaba inundada. Máximo 11, mínima 3. Y una nueva. ¿Esto puede servir, no? Muchísimo. Pero a ver, ¿por qué? Para Artur es mucho frío. Exacto. Pero parece que a Klein mucho no le importó. Luna nueva significa que la luna no se ve. Cero luz. ¿Y qué persona va a salir a desenterrar un tesoro en el medio de un bosque en una noche cerrada? Ahí. Tienes razón. Hace 30 años, este pino perfectamente puede ser el montículo que vos confundís con un arbusto. Y ahí hay un pájaro. ¿Y? Nada, te digo. Buah. Sí, es acá. Del noroeste venimos nosotros. Y está el pueblo, para allá no fue. Solo para avanzar vamos a suponer que lo que buscaba Klein estaba en otra dirección. Río abajo ya dijimos que no porque estaba inundado. Descartamos el norte, el sur y el oeste. ¿Qué pasa? Quédate quieto y no te podés por nada, por favor. ¿Qué hay, una abeja? Cuando cuentes a tres, corres de nosotros. ¿Qué pasa? Uno, dos. ¡Corran! ¿Viste el tamaño que tenía? Es una carana, no sabe lo venenosa que son. Sí. Con cuidado, chicos. Gracias. De nada. Antes de seguir podemos parar en esa casa a ver si nos dan una culita. Espera, esta un pollo me está matando. Sí, sí, sí. ¿Hay alguien acá? ¿A ver? Sí. ¿Sí? Hola, estábamos buscando a alguien que nos pueda prestar una curita. Mi amigo se empulló el pie. Muchas gracias. Sí, no pensaba tardar mucho en volver. Debe haber pistas cerca de acá. ¿Esto se debe? Sí, claro. Muchas gracias, señor. Ah, ya que está, le quería hacer una pregunta. Estamos haciendo un trabajo para la escuela buscando información sobre la historia del pueblo. A nosotros nos tocó la misteriosa desaparición de un turista. Hace más de 30 años. Max Klein. O algo así. ¿Por casualidad usted no vivía acá en esa época? Creo que era fotógrafo. No estaba yo, vine después. ¿Cuánto después? ¿Hace cuánto que usted vivía acá? Estoy muy ocupado, pregunten en otro lado. ¿Qué va a pasar? Yo digo, entramos, observamos. Diez minutos máximo. ¿No se dan cuenta que este hombre sabe algo? De eso no estamos seguros. Ah, no. Dijo que llegó después del 75 y la construcción es anterior. No se dieron cuenta la antigüedad de los troncos, el color de la paja, el estilo de los vidrios. Guarda, comprado ya hecho. Escúchenme, vinimos hasta acá y no vamos a entrar. Podemos encontrar lo que nadie encontró en todos estos años. Mi papá me trata mal de cualquier manera. Con mí entremos. No, esto es una locura. Ya estamos llegando tarde. Los coordinadores nos deben estar buscando por todas partes. Ahora, ¿vos pensaste alguna vez si adentro de tu cabeza hay seres autónomos, inteligentes, civilizaciones enteras, no extraterrestres, microterrestres? Esas civilizaciones que te manejan, loco. Claro. Y no nos registran porque a ellos somos tan enormes que nos confunden con el universo. Ya son las siete. El culo te llueve. Bueno, a ver, Silvio, vos quédate vigilando acá. Agustín, Agustín, revisa las puertas de abajo. Gonzalo, acompáñame arriba, Agustín. Vos revisa ahí. Gracias. Está cerrada En el cuarto hay un manojo de llave Cuidado Vámonos, por favor Escúchenme Ustedes se quedan acá Yo voy con Gonzalo arriba a buscar las llaves Vamos Trae las llaves, rápido Está viniendo para acá A la purate Para un segundo Chicos, chicos ¿Qué pasa? Mirá que están andando a la casa Olví la llave donde estaban Nosotros ¡Suscríbete! ¿Están bien? ¡Suscríbete! Mirá unos prendedores. Che, acá hay una cortina ¿La abro? Sí ¿Qué es la bandera de Newell's? ¿Qué es la bandera? ¿Puede decir que el viejo este puede ser un nazi? ¿Y qué va a hacer? Mirá todo lo que tiene colgado No puedo creer que no sepan nada ¿A qué escuela fueron? Tenemos que avisarle a la policía local Lo único que falta es que encuentren el cuerpo de Klein ¿El viejo lo mató? Klein era un espía Por eso nadie lo reclamó Él seguramente estaba trabajando en una misión secreta Buscando a los nazis que se habían refugiado en Argentina En la época de Perón entraron muchísimos Apenas terminó la Segunda Guerra Mundial Claro Klein era judío Y quizás trabajaba con Simón Bicenthal No, un sobreviviente de los campos de concentración Que después se dedicó a cazar nazis ¿Cómo sabes que Klein era judío? Por lo que dijeron los coordinadores No comió nada el día anterior a su desaparición Según el diario, fue el 6 de octubre Y los judíos se manejan con el calendario lunar Y según mis cálculos Teniendo en cuenta Los 29 días del mes bisiesto que se agregan Cada 7 años La fecha tendría que coincidir Con el día del perdón Claro Que para ellos es de ayuno absoluto No comen nada en todo un día Tenemos que salir ya de acá Despacio No hay nadie Pero vamos a ir despacio Les dije que preguntaran en otro lado